Los trabajadores del sector de la cultura tienen unas especificidades a la hora de ejercer su trabajo que deben ser reconocidas y contempladas. Y en ello estamos trabajando. Eso es precisamente de lo que trata el Estatuto del Artista, de adaptar la legislación española a la especificidad del sector. Como saben, el pasado mes de diciembre, en una comparecencia similar con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, nos comprometimos a que en enero del 2022 habría un borrador que sería debatido con el sector de la cultura para reformar y actualizar la norma que regula las relaciones laborales de los artistas en los espectáculos públicos. Pues bien, ya tenemos un primer texto. Un texto que ha sido trabajado con el sector y que en la reunión que acabamos de mantener, el Ministerio de Trabajo y Economía Social nos ha informado que irá al Consejo de Ministros antes de que termine el mes de marzo para estar en vigor el 1 de abril. Este texto es el resultado de un proceso muy fructífero e intenso de comunicación e intercambio de ideas y propuestas del Gobierno con todos los interlocutores del sector para avanzar en el cumplimiento de los compromisos marcados por el informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración del Estatuto del Artista. La reforma de la actual norma, que es de 1985 y que no se ajusta a la realidad del sector, se acometerá en dos fases. Una primera, que es la que les anunciaba que irá al Consejo de Ministros antes de acabar este mes de marzo, prevé dos novedades importantísimas. La primera, es la creación de un nuevo modelo contractual adecuado a la intermitencia del sector. Es el contrato laboral artístico de duración determinada. Es decir, un modelo contractual que da respuesta a la especificidad del sector, porque precisamente la intermitencia es una de sus características fundamentales. La segunda, que el ámbito de aplicación de este Real Decreto se extenderá a técnicos y auxiliares de los espectáculos públicos y las actividades culturales, que en la legislación actual no estaban contemplados. Se procede así a abordar de manera rápida e inmediata algunos aspectos de vital importancia para el sector y que, si todo sigue en los cauces previstos, estarán en vigor el 1 de abril de este año, para resolver las demandas más urgentes del sector y los colectivos que lo componen.